Una granja agrícola ubicada dentro del Estado de Israel cuyo objetivo es proponer una forma de convivencia alternativa al capitalismo donde los valores y las relaciones se basan en la cercanía, se basan en la ayuda al prójimo, en la preocupación por el prójimo y con preocupación también por lo colectivo, no solo lo individual.